Buenas cinefilos y cinefilas Hoy os traigo el trailer de una nueva entrega de Jurassic Park pero esta vez se llama Jurassic World o sea, el mundo jurásico y aquí te muestran como hubiera llegado a ser si hubieran abierto las puertas al parque o sea, si recordáis en Jurassic Park te muestra toda una idea para abrir un parque sobre los dinosaurios y dinosaurios vivos y si recordáis no acabó bien pues bien en esta película es como si fuera un universo paralelo, en esta película consiguió abrir el parque y hoy os lo voy a mostrar y entre otros muchos actores sale Bryce Dallas Howard vamos a ver estoy orgullosa de que hagáis este viaje lo vais a pasar muy bien y recordad si algo os persigue corred parece que ya sepa de que va el tema o sea, lo que va a pasar gracias Ah, una flepa de ahí, ¿eh? Enorme. Es un enorme, ¿eh? ¿Ya veis? Este también lo ha producido. Hay mucho más de la genética en los últimos diez años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una rienda. Aquí lo tenéis. Bryce Dallas Howard. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. El mundo tiene 12 metros de altura. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? De la clase de dinosaurio que hayan podido fabricar. Eso es parte de un velociraptor. Hay que evacuar la isla. Es un animal muy inteligente. ¿Ves? Un velociraptor. Matará a todo lo que se mueva. Esto es parte de un espirosaurio y un T-Rex. ¿Ves? Las patas de un T-Rex. ¡Corre! Y esto es una mezcla del rugido del T-Rex. Pero es que no sabe. Eso. No me acordaba el nombre. Se llama Chris Pratt. No me sabía. Pero ahora lo he leído y me acuerdo. Hasta la próxima cinefilos y cinefilos. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Bien.